Buenas, soy Justin Wolos Warcraft para enseñaros a domesticar esta mascota que se ve aquí. Antes de empezar a explicar cómo se consigue, recordaros que si queréis que haga un vídeo o alguna guía sobre algo de WoW, ponedme en los comentarios o mandadme un mensaje a través de YouTube y ya lo hablamos. Esta mascota se llama Savage, salvaje en castellano, y se encuentra en el bosque de Jade. Es especial, está hecho para que solo la podamos encontrar los cazadores. Y lo que hace la mascota es dar vueltas por una zona del bosque de Jade, dejando unas huellas por el suelo y yendo en sigilo, en stealth. Por lo tanto, solo con el flare se puede sacar. Lo primero que hay que hacer es, vamos a necesitar el glifo de domesticar bestia, que lo que podéis ver lo que hace, es este glifo que pongo aquí, que lo que hace es reducir el tiempo de casteo de tamear bestia en 4 segundos. El tamear bestia normal son 10 segundos, le reducimos el cast 4, se quedan 6. Va a ser muy importante, si no es muy muy difícil conseguirla tamear. También nos puede ayudar otro hunter a conseguirla, y se hace mucho más fácil, ya que como va en sigilo, solo podemos tamearla durante el rato que está en el flare, en la bengala, y podemos tirar dos bengalas seguidas, una detrás de otra, para verla más rato. Con dos hunters es mucho más fácil, o muchas veces te pilla, luego lo veréis como a mí me pasa, que la tiro, me pongo a tamearla y se acaba la bengala antes de que tame, desaparece, y ya no puedo, se me corta el domesticar bestia. Bueno, aquí os pongo la ruta que sigue salvaje, es aquí en el bosque de Jaden, Pandaria, en la línea roja, por supuesto, por donde va, cuando sale de un extremo, va hasta el otro, justo en el extremo se da la vuelta, y vuelve a hacer todo el viaje al revés. Entonces, la cosa está que a través de su viaje va dejando unas marcas en el suelo, esas marcas es por donde va pasando, como va en sigilo, la única manera de saber dónde está concretamente es siguiendo esas marcas de suelo, que ahora os pondré una bien para que la veáis, y lo que hay que hacer es la bengala, tirarla donde creemos que va a estar. Yo he decidido esperar en un punto cerca, donde sabía que iba a pasar y que se estrechaba mucho, que sabía que solo podía pasar por ahí, para utilizar la bengala y cogerlo. Bueno, pues la marca es esto que veis aquí, yo pongo ahí justo esto de aquí, ahora ya os pongo el punto donde yo la consigo, os pondré el primer intento donde fallo, y luego ya cuando la cojo. Bueno, aquí está, veis, ahí ya me ha aparecido ese primer intento, nomás se sale de la bengala antes de que consiga tamearla, por segundo y medio. Ahí, nada, lo que veis, lo que hago es avanzar, tirar la bengala más adelante, y lo que voy a intentar es tirar justo la bengala, para pillarlo y empezar a tamear justo nomás a tirar la bengala, veis, aquí ya me espero, no me tiro, porque yo pensaba que no la iba a conseguir coger, ahora sí, este es el bueno, tiro la bengala ahí, justo ahí, para saber que va a estar todo el recorrido de la bengala bien, veis, la huellecita, tiro el tamear al bestia, no te ataca ni nada, se le puede tirar una strap, pero es perder tiempo de sobra, nada, da tiempo justo, pero bien, para coger la mascota, bueno, ahora ya solo me falta ponerle el nombre, a mí me gusta ponerle el nombre original de la mascota, salvage en inglés, salvaje en castellano, nada, el mapa del recorrido lo dejaré en la descripción, o también podéis poner en pausa el vídeo en el momento del mapa, si queréis verlo mientras la buscáis, pero yo lo dejaré en la descripción, y nada, ya mañana es miércoles, mañana toca el logro de Pandaria, espero que el vídeo os haya gustado, os sirva, y nada, hasta mañana. y nada,